Hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una reseña de este perfume que se llama Blue de Arabella, que fue lanzado en la campaña 6, dentro de lo que viene siendo propiamente el catálogo de Arabella, y salió a un precio que dice oferta para celebrar de 80 pesos, moneda nacional de México, lo que viene equivaliendo más o menos a 4 dólares, por ahí aproximadamente, y dentro de lo que tengo de información dentro de este perfume, en cuanto al catálogo se refiere y que nos brinda, es que es un perfume, una fragancia oriental floral, y pues el empaque viene así, la cajita es de cartón sencillo, adentro no venía ningún tipo de protección especial, es de un color azul rey, más o menos, y tiene lo que vienen siendo ahí unos destellos como estrellas, con el nombre Blue de Arabella, fragancia con atomizador para dama de 50 mililitros, y en la parte de atrás viene lo que es sus instrucciones de uso, los ingredientes, tanto en español como en inglés, las precauciones, que está hecho en México, por Gladys López Artega, la calle, y direcciones, y para donde es este, también exportado, de las marcas registradas que tiene, y en lo que viene siendo el código, con el número, que la clave que aparece en catálogo, si vemos aquí tiene F913, y en el catálogo igualmente aparece con esa clave, aquí nos dice que es una esencia de larga duración, bueno, esto vendría siendo lo que es la caja, de cómo viene, en la parte de aquí, con el símbolo de Arabella, de Amoured, algo así creo que es la, la de esta, como el, como se podría decir, el logotipo, ya el perfume, viene así, es de cristal, de vidrio, es de un color azul, similar al del, al del, empaque, al de la cajita de cartón, solo que un poco transparente, y contiene lo que viene siendo, glitter plateado, no tiene tapadera, el atomizador es de plástico, de también azul, y trae este protector, que es desprendible, y viene siendo un octágono, y también es un azul, un poco más transparente, más claro, y es de plástico, como les digo, esto también es de plástico, es un gris, y pues viene así, como les digo, es fácil de desprenderse, y pues este es su protector, en vez de tapadera, está muy bonito, muy elegante, viene con las letras de, lo que viene siendo, la fragancia, y aquí tiene una, como estrella dibujada, y el nombre, como les digo, del perfume, en la parte de abajo, a ver si lo enfoca, trae lo que viene siendo, el código, la cantidad, y pues alguna que otra información, ahí que está hecho en México, marca registrada, ahora hablando de esta fragancia, al aplicarla, su nota y su secado, es dulce, se siente, luego luego, que es este, un poco atalcada, es exquisita, de verdad, es muy sabrosa, pero también se siente, que es un poco amizclada, su salida, yo diría, me atrevería a decir, que es un poco especiada, quizás pudiera contener, clavo de olor, en cuanto a lo floral, yo le percibo algo de orquídea, de frutal, un poco de blueberry, pero, tienes que usarla moderadamente, porque, si exageras en su, aplicación, se llega a sentir, un poco, un toque de amargura, como de madera, como cuando tú ingresas, a una maderería, y sientes ese olor peculiar, de la madera, se siente, entonces puede ser, un poco fastidioso, si lo usas en el día, yo diría, que esta fragancia, es más como para la noche, no es muy persistente, el olor, como digo, es solamente, en su salida, un poco suave, ya en su secado, se siente, pero no tanto, porque le gana más, lo dulce, y lo atalcado, pero si se siente, un poco, como cedro, diría yo, no sé, este, si alguien ya la, tiene, y me puede, contradecir, ya sabemos, que también, el pH, de la, de cada persona, varía, tanto como, también, las notas olfativas, que uno puede percibir, entonces, yo, dentro de, lo que yo, pudiera opinar, es de que, también pudiera ser, un poco de abedul, porque si se siente, ligeramente maderosa, no muy, exageradamente, pero si se siente, un toque ahí, al final, ya a la hora de secarse, en cuanto duración, pues, yo la apliqué, en el día, y no me duró, tanto como, en la noche, durante la noche, 10, hasta 11 horas, se siente, a flor de piel, muy dulce, muy sabrosa, un poco atalcada, no, no exageradamente, como les digo, amizclada, se siente, también, leve, el olor del clavo, es como, a la hora, de su salida, ya después, ya, ya no la siento, y pues, como les digo, depende del pH, de cada quien, pero yo, en mí, en el día, se evaporó, muy rápido, 4 o 5 horas, ya lo que viene siendo, en la noche, si, 11 horas, 10, 11 horas, y pues, está muy bien, digo, para el precio, que tiene 80 pesos, es una fragancia económica, espero que dure, varios tiempo, en el, mercado, que como sabemos, Arabella, continuamente, saca perfumes, y fragancias nuevas, y, va descontinuándolas, es muy bonita, se ve muy elegante, y pues, si, podría decir, que es una fragancia, que pudieras regalar, a ojos ciegos, o sea, ahora sí, que sin, sin probar, ya que puedes tú, decirles, que si no la usan, en el día, la pueden usar, en la noche, que yo, en mí, particularmente, creo que la usaré, más de noche, que de día, y pues, es la poca información, que tengo, espero que sea, de su agrado, déjenme por ahí, en los comentarios, si ustedes ya la tienen, si ya lo probaron, contradíganme, en las notas, porfas, si ustedes sienten, otra cosa, como les digo, también se destaca, el aroma del blueberry, suave, no muy hostigoso, pero en verdad, es una fragancia, rica, que, pues, te recomiendo, que probaras, y, pues, nos vemos, para la próxima, bye, bye, bye,